Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto, transmitiendo desde Solo Negocios para 1300 de frito modulado a Radio Mexicana, al igual que en Internet, en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage de Facebook y el propio de Solo Negocios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comentar varias notas relativas a indicadores de difusión, como les decíamos en el comercial de inicio, los cuales están vinculados obviamente a la movilidad de la economía, en este caso mexicana. Y por supuesto también revisamos la estadounidense con el planteamiento de conocer pues cómo va arrancando este tercer trimestre, sobre todo en función a que el primer semestre completo no fue tan bueno. Y las expectativas económicas van circundando un dato que ahorita comentaré, que no necesariamente a este ritmo que llevamos podríamos alcanzar, pero que se presume entonces vendría un mejor cierre del año. Y explicaremos qué se requiere para que sea ese mejor cierre del año, para entonces evaluar y vivir un mejor 2021. Y bien, pues empecemos con el recordatorio de lo que comentábamos el viernes pasado, cuando teníamos el resultado del Producto Interno Bruto emitido por el Inegi para el segundo trimestre con datos oportunos, que quiere decir que se van a dar los confirmados a finales de agosto. En esta lógica y con estos datos resulta en un crecimiento de 1.5% trimestral la movilidad de la economía mexicana, 19.6% comparado con el segundo trimestre del 2020, en función, como ya sabemos, con una base de comparación prácticamente nula de aquel momento, de hecho negativa, y que en su caso, bueno, pues arrastra cualquier resultado, pues uno exuberante, como el que se arroja en esta ocasión. Y luego tenemos al primer semestre un crecimiento de 7.4% en la economía mexicana. ¿Vamos a sostenerlo? Digo, cuando hablamos de este 7.4% semestral, es anualizado, es comparado con el primer semestre de 2020. Y entonces, si la meta de economía del gobierno actual es llegar a 6.5% según ley de ingresos de la federación, y los pronósticos en general de todo tipo de institución o entidad que emite pronósticos rondan el 6%, pues iríamos en buen camino como principio, señalaríamos este 7.4% como algo que provocaría que con una inercia llegamos al objetivo. Sin embargo, el problema se da en que después, cuando se compara este 7.4% con el tercer trimestre, cierre de septiembre, perdón, y luego ya el cuarto trimestre, pues ya no tienes una base de comparación tan baja como la de junio del año pasado. Ya tienes una comparación más alta en septiembre de 2020 y en diciembre de 2020. Por lo tanto, el ajuste tendería a la baja. Matemáticamente hablando, ya no olvídese si hubo actividad económica o no fuerte, pero si matemáticamente hablando tendería a la baja porque ya tu base de comparación no es tan baja, entonces quiere decir que tienes que empujar mucho más fuerte la economía, los flujos económicos que se miden a través del Producto Interno Bruto para lograr eventualmente sostener ese 6.5% como meta del gobierno, ese 6% como mínimo en términos promedio de pronósticos y si no, pues bueno, ver dónde quedamos. Porque además, comparado con otras recesiones en la historia reciente de nuestra nación, últimos 50 años, normalmente después de caer en X dimensión, el año pasado caímos 8.2%, volteas y regresas más o menos al mismo nivel en la vuelta del año. O sea, creces ese 8.5% quizá a veces más, pero en términos de ajustados regresas a los mismos niveles recuperando lo perdido en un solo año. No es el caso si llegamos a la meta de 6.5%, mucho menos si es inferior el dato. Y entonces, ahora lo que toca es ver hacia adelante. Pero antes de ver los indicadores mexicanos, también comentamos el Producto Interno Bruto de la Nación de Estados Unidos, de la cual dependemos en el 80% de nuestras exportaciones y que tenemos una gran vinculación en múltiples elementos medibles, ¿no? Como pueden ser los familiares, con muchos familiares en los Estados Unidos enviando remesas, como así la parte turística, la parte de inversión extranjera directa, entre varios otros aspectos, que pues obviamente nos hacen más dependientes de esa nación. Aunque también hay codependencia y funciona que la economía mexicana surte una gran cantidad de elementos, no solo productos, que permitan a la economía americana tener su consolidación o no, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa en el segundo trimestre del 2021 para los Estados Unidos? Se crece en 6.5%. Y este 6.5%, que además es históricamente muy alto comparado con los últimos 10 años, lo cierto es que es precedido por un crecimiento del primer trimestre de 6.3%, dato ya revisado. También en Estados Unidos emiten al mes de que cierra el trimestre el dato oportuno y a los dos meses el dato revisado. ¿Por qué se hace eso? Bueno, pues porque el Producto Interno Bruto de la Nación de toda la economía no es una encuesta. Y entonces tu muestra no es un grupo X de agentes económicos a cual preguntarle cómo le fue, sino tu muestra es el universo económico analizando todos los influjos de datos que permiten confirmar si creció en una dimensión o en otra la economía del lugar correspondiente. Entonces normalmente todos los PIBs en el planeta se miden al mes siguiente, se reportan al mes siguiente datos oportunos, cuando cierra el trimestre de medición, se hacen trimestrales y luego el segundo mes siguiente se hacen los datos finales o lo que le llamamos datos revisados. Bueno, 6.5% para el segundo trimestre, 6.3% en el primer trimestre y luego veníamos de más o menos un 5% en el cuarto trimestre de 2020, un crecimiento de cerca del 35% en el tercer trimestre y una caída de cerca del 30% en el segundo trimestre. Entonces también aquí no cabe el tema de los datos comparados. ¿Por qué? Porque los estadounidenses, este dato de 6.5% no es comparable contra nuestro 1.5%. Nosotros medimos el 1.5% comparado trimestral y el 19.4% comparado con cómo resultó el dato en pesos ajustados a datos comparables de un año atrás. Además, lo que en Estados Unidos hacen es una medición del crecimiento anualizado al trimestre. O sea, el 6.5% de este trimestre, es el número 2 que reporta Estados Unidos, es un dato de todo el año hacia el trimestre anterior. Por eso no es comparable. Bien, ¿qué implica entonces esta no comparabilidad? En principio que la economía americana tiene mucho más sostenimiento en su crecimiento, pero que además crece más, no en la dimensión de nuevo de 6.5% contra 1.5%, sino en una dimensión que va comparando. Vamos, este 6.5% no está comparado contra la caída de casi 35%. No tiene esa base de comparación, pues ese es mi punto concreto. Y entonces esto permite pensar que la economía americana sí tiene una perspectiva de crecimiento mucho más apuntalada que la economía mexicana, que ha sido mucho más ralentizada, más contenida, por múltiples razones. Empezando porque es una economía más grande, con una capacidad de reacción monetaria en política monetaria mucho más amplia. La Reserva Federal baja su tasa prácticamente a 0% y compra valores gubernamentales proveyendo de liquidez, valores también triple A del sector privado, proveyendo liquidez de una manera exuberante. El Banco de México no tiene esas capacidades de compra, ¿no? Que es básicamente imprimir billetes. Claro, pudiéramos imprimir a lo loco, pero el problema de hacer eso es que provocas un conflicto inflacionario terrible que termina trayéndote muchos más graves problemas de la propia recesión gravísima que viste el año pasado. Entonces, la medición de impresión teóricamente va en consecuencia de evitar un problema inflacionario. Claro, quienes critican a la Reserva Federal de los Estados Unidos señalan que están sobreimprimiendo, señalan que están sobrecalentando la economía. A saber, veremos resultados. Pero, en principio, las bancas centrales, en este caso la Reserva Federal, lo hace con métricas que le permiten saber que no está siendo sobrecalentada la economía gracias a su política. Paralelamente y de manera autónoma, el gobierno federal de los Estados Unidos emite una serie de políticas fiscales, también los estatales y municipales, de contención al pago de impuestos, sobre todo a niveles subnacionales. Y luego, dos, a enviar dinero directo a contribuyentes, que fueron los cheques de julio del año pasado, dinero de este año. Y luego, también, a nutrir más fuerte los ya existentes seguros por desempleo que tienen los 50 estados de la Unión Mexicana. Y entonces, de esa manera, se inunda de miedo la economía. Y, por supuesto, que hay un impacto inflacionario, pero es un impacto inflacionario presuntamente transitorio, que es la palabra recurrente que ejerce la Fed o que utiliza la Fed para sostener su política monetaria argumentada ante el Congreso de Estados Unidos, que es como su jefe, digamos. Y entonces, pues, teóricamente sí lo están midiendo. Veremos si es cierto que se hicieron las decisiones correctas y se evitó un problema inflacionario grave, pero ciertamente Estados Unidos está sufriendo una inflación relevante, al menos notoria. Bien, dado estos dos resultados, tanto la economía mexicana como la americana, ahora vamos a ver los indicadores de difusión en la tendencia de cómo se va moviendo mes a mes. Entonces, de nuevo, el Producto Interno Bruto de un país se va a medir trimestralmente de manera ordinaria. No conozco un país que lo mida de manera diferente. Puede ser que haya países en días de desarrollo muy vulnerables económicamente, muy pobres, que lo midan anualmente, o que incluso sea un tercero como el Fondo Monetario Internacional que le haga la medición. Pero la mayoría de los países que tienen sus propias secretarías de Hacienda, sus propios bancos centrales, tienden a ser lo propio en la medición. Y la tradición y lo común para la facilitación de esta medición es hacerlo trimestralmente. Pero los agentes económicos, sobre todo cuando mides tu economía a través de estados financieros, las empresas, por ejemplo, o una persona que como consumidor, quizás sea trabajador o como sea que obtenga su dinero, va y consume y más o menos ve cuánto tiene disponible para consumir, pues es importante conocer cómo se va moviendo la economía en el corto plazo, en el corto plazo hasta en una perspectiva bursátil que es de un mes, para efectos de saber si tengo el alcance de poder resolver la problemática que tengo ese mes concreto, como en la empresa pagar la nómina, los servicios o lo que a usted guste, los insumos, o en el caso del consumidor, pues los productos o enseres domésticos que se requieren. En esa tesitura, el planteamiento de comentarle los indicadores de difusión, que me lo voy a tener que aventar hacia el segundo corte, porque ya estamos a punto, nada más a que Edson me avise si ya vamos a corte, pues lógicamente tendríamos que verificar mes a mes la movilidad. Y eso trato de hacer todos los días con el reporte económico que damos en el espacio de Ricardo Chávez Carvajal en las mañanas y en algunos de los programas que tenemos, que son los múltiples indicadores diversos que emite Inegi sobre diferentes subsectores económicos o productos en venta, etcétera, etcétera, pero que se concatenan a dos tipos de indicadores de difusión que maneja tanto el gobierno mexicano, perdón, tanto en la economía mexicana, en este caso en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, como en Estados Unidos en el Instituto for Supply Management, así como muchos otros agentes que están en el contexto viendo esta temática. Y también, en su caso, la otra modalidad que es con la metodología de la OCDE, que son los indicadores coincidente y adelantado, que también nos hacen ver en otra metodología de construcción de datos una tendencia mes a mes. Ahora, los de la metodología de la OCDE se hacen con dos meses de atraso. Los de difusión, el GEM de IMEF, el indicador IMEF y el Report on Business del Instituto for Supply Management nos lo dan al mes que acaba de terminar y ciertamente ahorita reportaremos el indicador IMEF y el ISM con respecto a julio. Viendo entonces cómo venía la economía al segundo trimestre y pronosticando cómo continuará gracias al conocimiento del mes que acaba de concluir y, en su caso, pues tomar las decisiones que correspondan conforme a esta información. Ese sería el objetivo. Edson, por favor, avísame. Creo que ya vamos a corte, ¿no? No me ha dicho nada. Sí, vamos a corte. Regresamos en segundos. No se vaya. Siga aquí en Solo Negocios. Gracias. Bueno, mientras comentamos aquí en redes sociales para no adelantarme en los de difusión, les señalo, el tema con el PIB es que pues nos va a medir, también tenemos que tener en conciencia esto, nos mide los flujos en la economía. Ya sea, por ejemplo, en la perspectiva de gasto, el consumo de las personas, consumo del trimestre y de todos los mexicanos, lo que fuimos al supermercado, a las tiendas, a las empresas de servicios, etcétera, privadas, públicas, lo que sea, donde movimos nuestro dinero, flujo, egreso, ¿no? Dos, la inversión privada, la inversión que ejercen las empresas bajo la categoría de inversión, no el pago de salarios o no, no sé, la renta del inmueble, sino la compra de maquinaria, de equipo, de vehículos, de activos fijos, ¿de acuerdo? Y en su caso, tres, la parte de gobierno, la parte de gobierno, que en su caso, pues es el gasto de gobierno que se ejerce, no solo del federal, también los subnacionales. Y el cuarto elemento es las exportaciones netas, o sea, cuánto se exportó en el trimestre menos cuánto se importó y el resultado sea positivo o negativo, se agrega al Producto Interno Bruto. Bien, los indicadores de difusión lo que hacen es cuestionar a un cierto alcance a las empresas de un sector manufacturero o no manufacturero, que es como se mide normalmente esos indicadores, este, lo que es la movilidad de ventas, la movilidad de empleo, la movilidad de compra de activos, la movilidad de utilidades y de gastos con cuestioneros bien sencillos. Son cinco preguntas de opción múltiple y te preguntan ¿tus ventas subieron mucho, subieron poco, se están igual que el mes pasado, bajaron poco o bajaron mucho? Y lo mismo para las otras preguntas. Si son empresas, ahí ya estamos regresando al aire, me parece. Ya regresamos al aire aquí en Solo Negocios. Explica un poco los indicadores de difusión como se construyen antes de pasar a señalarlos. Básicamente se construyen a partir de un cuestionero muy pequeño de opción múltiple que contestan las empresas. ¿Por qué las empresas y no los consumidores o por qué no el gobierno, etcétera? Bueno, porque estos indicadores están construidos para evaluar la movilidad de la empresa en la función de activos fijos que es como se construye el PIB y dos, el salario que puede ser la nómina si subió o bajó, ya sea porque contratase más gente o porque subiste sueldos y en su caso lo que es el tema de que derivado de ellos se logre consumo y derivado de ellos se paguen impuestos con lo que se gasta el gobierno, también con una base de conocimiento de que el gobierno normalmente va a gastar lo que ya presupuesto en su legislación competente de la ley de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos. Bueno, de todos modos sí te pido Edson que me avises con unos segundos antes para yo más o menos calcularle. Es que aquí estamos con el asunto del WhatsApp para avisar a la estación Los Cortes. Bien, ¿qué pasa con el indicador correspondiente? Sucede que encontramos que en el mes de julio el indicador INEF nos arroja para el sector manufacturero que no tuvo cambios con respecto al mes inmediato anterior y se quedó en 52.2 puntos. Primero, el umbral de 50 puntos lo comento seguido, ¿no? Arriba de 50 el resultado significa que la economía se está expandiendo y abajo de 50 significa que se está contrayendo. No significa un ciclo económico de crecimiento ni significa un ciclo económico de recesión. Son cosas diferentes. Simplemente significa que el agregado de las empresas que responden esta encuesta tienden a crecer. Podríamos estar en recesión, pero si ya tienden a crecer, pues ya quiere decir que se está acabando la recesión como un principio. Pero no es una confirmación de un solo mes para evaluar el tema. Sobre todo cuando vayamos a discusiones de ciclos de recesión y expansión que tienen que ver más con la medición de múltiples eventos. Pueden ser trimestres o meses, etcétera. Luego dos, el resultado en particular de este mes es de 52.2 y es el quinto mes consecutivo que está arriba de 50 puntos. O sea, lleva cinco meses continuos en esa senda de expansión este resultado del invento manufacturero, pero se frenó con respecto a julio. la pregunta de oye, ¿subieron tus ventas? ¿subió tu nómina? ¿subió tus costos? No dan datos para pensar que haya sido mejor el mes de julio que el mes de julio. Fueron iguales, podríamos pensar, para la muestra de empresas que contestó la parte manufacturera. Ahora, ese es el dato bruto. El dato se ajusta por tendencia ciclo, haciendo una aglomeración promedio de cuatro meses para evitar los meses terribles que pasara, no sé, un temporal, un huracán o lo que sea y que afectara los datos, ¿no? Bueno, la tendencia ciclo baja a punto dos unidades para llegar a 51.7 puntos. Tiene seis meses continuos al alza en expansión, pero en este caso baja, aunque no ha bajado del umbral de 50 puntos, baja respecto a junio. Y el dato cuando ajustas por tamaño de empresa no es lo mismo lo que vive una gran empresa tipo Aptip que exporta, que es una de las principales empleadoras en el país y exporta millones de dólares de producto que una pequeña empresa de maquinados que tendrá cinco empleados quizá y que pues sus impactos son diferentes en el contexto económico, ¿no? Entonces, en esa lógica se tiene que hacer un ajuste por tamaño de empresa. Ajustado el tamaño de empresa, el dato baja 1.1 en el mes de julio respecto a junio a 53.4. ¿Qué me dice la foto completa del indicador manufacturero que empieza, que continúa una reactivación económica porque seguimos en los tres tipos de medición bruto, ajustado por ciclo y ajustado por tamaño de empresa en tendencia positiva o arriba en una, arriba el unario de expansión pero con degradaciones particulares a un ritmo más lento. Digamos que sigue acelerando el coche pero solté un poco el acelerador. No quiere decir que estoy poniendo el freno, solté un poco el acelerador, ¿no? Y si tenemos un primer semestre que aparentemente es alto matemáticamente pero por una base de comparación sumamente nula como la del segundo, la del primer semestre de 2020, pues no es el mejor dato para un julio, ¿verdad? O sea, no quiere decir que México en el sector manufacturero empieza a tener ralentización en su crecimiento. Sí está creciendo, no hay recesión en este momento pero sí está muy, muy alentado, ¿no? Su tendencia sobre todo porque, digo, acordándome de los indicadores de los meses anteriores, no venían bollantes, o sea, no es un mes errático, es una tendencia de desaceleración del crecimiento que ha venido permeando en los últimos 12 meses. Luego nos vamos al indicador no manufacturero, la parte de comercio y servicios e incluso empresas agrícolas que pueden contestar esta encuesta y este baja 1.1 datos, perdón, 1.1 puntos en el mes de julio respecto a junio para llegar a 52.9 puntos y tener cinco meses continuos en expansión de nueva cuenta como que también medio desacelerando, dos en tendencia ciclo, baja .3 unidades para llegar a 53.3 unidades hacia seis meses continuos en expansión y número tres, el indicador ajustado por tamaño de empresa baja .7 unidades para llegar a 53.7 puntos y estar en expansión por seis meses consecutivos. ¿Qué concluye IMF en esta lógica? Bueno, los resultados de julio continúan la reactivación pero a un ritmo menor, las tendencias ciclos tanto en el manufacturero como en el no manufacturero siguen en zonas de expansión pero ambas observan disminuciones respecto a junio luego de haber registrado aumentos consecutivos que desde que descendieron a sus mínimos en mayo y abril de 2020. O sea, venían creciendo pero empezaron a desacelerarse los crecimientos y ahora se decrecieron y por lo tanto la interpretación se desacelera. El sector no manufacturero integrado por servicios comercio continúa registrando mayor dinamismo que el sector manufacturero. Los principales riesgos para la actividad económica en el corto plazo derivan del fuerte incremento de contagios con la variante delta y por ahí que empieza la variante lambda desde Brasil si no me equivoco que pueden llevar a nuevas restricciones de movilidad. Por ejemplo, este asunto de que los gobiernos salgan de que el 30 de agosto regresan los niños a la escuela no es un hecho. Digo, yo creo que ya después de un año y medio de pandemia o un año y tres meses de pandemia ya deben haber aprendido que deben dejar de estar haciendo declaraciones absolutas hacia el próximo futuro. ¿Por qué? Porque no es un hecho. Si de repente volvemos a tener altas hospitalizaciones por ningún motivo los niños van a ir a las escuelas. Seguramente podremos elevarlos a semáforo naranja y volver a restricciones impuestas por las autoridades para que en las empresas no entre tanta gente volver a horarios recortados para temas de restaurantes y centros nocturnos para centros turísticos. ¿Me explico? O sea, no hay un hecho. Tenemos un hecho que se llama pandemia y que no hemos logrado controlar, que no hemos logrado vacunar suficiente a la gente y que aunque la vacuna sí aparenta ser, según los datos epidemiológicos, un elemento que disminuye la probabilidad de enfermedad grave y de muerte, no quiere decir que se está logrando porque además no tenemos a la gente totalmente vacunada en el país ni cercanamente. Entonces, en esa lógica, pues no es un hecho que los niños regresen el 30 de agosto a la escuela. O sea, ese sí es un hecho que no es un hecho, ¿no? El COVID es el principal elemento de la balanza de riesgo de cualquier parametrización que podamos pronosticar para concebir que no hay garantía de que el crecimiento se vaya a sostener para el caso concreto del Producto Interno Bruto. Y ya vemos que aún en semáforo amarillo el mes de julio, de julio, el séptimo mes del año, no fue tan bueno porque se ralentizó el movimiento, ¿no? No es absoluto también el argumento de que sea todo COVID porque, de nuevo, pues estamos en semáforo amarillo prácticamente todo el país. Pero el tema es relevante para COVID o tomando en cuenta COVID, podrá haber quien diga era época de vacaciones. Pues sí, muchas entidades de servicios sociales de vacaciones, pero no así propiamente la actividad económica, sobre todo la manufacturera, ¿no? Más, conociendo la maquila, por ejemplo, que se incluye, se incluirá en un alcance en esto, pero no de manera absoluta porque, bueno, la maquila es una parte de la manufactura, pero no toda la manufactura nacional, ¿no? Entonces, seguramente habrá, hay una descompensación. Ahorita vamos a comentar hacia el final del programa el, este, el indicador de IMEX de maquiladoras para ver su movilidad en el mes que acaba de terminar. Pero bueno, ese es un punto del balance de riesgo. La prolongación de las disrupciones en cadenas globales de suministro es otro problema, que ese sí es inherente directo a la maquila y a la maquila de exportación, ¿no? Y que actúa como un lastre para la reactivación económica manufacturera plena, como se requiere, como ejemplo claro, en la, eh, sector automóvilismo. Entonces, bueno, pues vamos concluyendo con el YEM, este, que no les gusta que le diga YEM, es el indicador, el indicador IMEF, ya sea manufacturero o no manufacturero, pero así se llama la página, YEM.org.mx, ¿no? Que es el acrónimo de indicador IMEF del entorno empresarial mexicano. Y bueno, pues la movilidad destaca, pues, que sí regresamos a datos prepandémicos en el indicador, pero, este, pero ojo, no da suficiencia para que el PIB llegue a esos niveles. Y dos, se topa un mes de julio que sea apuntarla para abajo. Y eso es un tema delicado que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, vámonos al ISM rápidamente antes de irnos a corte. Y en Estados Unidos, en la parte manufacturera, que es la única reportada, la no manufacturera se reporta como el viernes. Bueno, nos dice que la actividad, ah, no, esta es la de servicios, perdón. Tengo que buscar, sí, ahorita buscamos el no manufacturero. Vámonos con la de servicios, entonces. Para la de servicios o la no manufacturera, crece la economía por 14 meses continuos en un resultado total de 64.1 unidades, cuatro puntos arriba de lo de junio. También se tuvo 64 por ahí de mayo. Entonces, en junio bajó la economía de servicios en Estados Unidos y en julio se repuntó. En su caso, las parametrizaciones individuales, por ejemplo, digo, son muchísimas, no lo voy a comentar todas, pero, por ejemplo, la actividad y producción de negocios creció fuerte, las nuevas órdenes crecieron, empleo creció, envío de suministros creció, inventarios bajaron, lo cual puede implicar nuevas órdenes de compra de manufactureras. Los precios siguen creciendo, precios al productor, ojo para el tema en Estados Unidos, las órdenes atrasadas bajan, porque, digo, no hay tanta producción por las múltiples baches que hay, nuevas exportaciones, 15% al alza, fortísimo, inventarios, sensibilidad sobre los inventarios, la expectativa de la movilidad de los inventarios crece bien, importaciones bajan, que ahí hay espacio de crecimiento para México, entonces en servicios pues muy sola y en la economía americana 14 meses continuos, contra México que solo son 5 meses continuos de crecimiento, entonces ahí vamos viendo cuál economía va más acelerada y cuál se empieza a desacelerar en un momento dado. Bueno, quiero ver el reporte antes del corte, ya me están mandando a corte, 30 segundos para el corte, entonces no sé si alcanza a ver el manufacturing ISM, pero lo cierto es que el manufacturing también viene muy bollante y con las recurrentes encuestas que estas sí las describe y en IMF no lo hacemos, pero las de la ISM sí describe como una encuestita ligera a los encuestados, valga el comentario, en donde les preguntan oye, ¿qué opinas? No hombre, pues no consigo empleados, tenemos un problema grave con los semiconductores, la madera, en Estados Unidos tiene un problema con la madera que no he logrado conocer la explicación asertiva, pero todo carpintero mexicano debería estar ya apuntalado de hacer conexiones Zoom, telefónicas y empezar a hacer negocios para vender muebles en los Estados Unidos porque, pues bueno, no tienen madera, no tienen trabado su sector maderero, ¿no? Entonces en esa lógica, bueno, pues me voy a ir a corte ahorita que se abre el reporte, lo comentamos regresando del mismo y este, y pues bueno, volvemos, no se vaya, siga aquí en solo negocios. Bueno, según yo ya estamos en corte, entonces comento aquí para redes sociales. Entonces, el sector manufacturero mexicano y el sector servicios mexicano sigue ralentizado, ¿no? Sigue, no sigue, perdón, lo correcto decir es, se está desacelerando la tendencia de crecimiento. Esa será la manera correcta de decirlo. Y es un mes malo para el tercer trimestre que habrá que cotejar con los demás indicadores de coyuntura que produce Peinegi, pero para el tercer trimestre pues ya empezó mal, Con un aparente detención o contención, un pequeño tope o al menos le bajamos a la presión del acelerador. En el caso estadounidense, la parte de servicios al contrario, se apuntala, mejora su contexto. Y en la parte de manufactura, pues ahorita lo comentamos más a fondo, pero tiene también un ligero retroceso que pudiera explicar el retroceso de la manufactura mexicana en función de la serie de cuellos de botella que se tienen con los problemas de suministro. Porque en realidad no solo son los semicomponentes y la madera, o sea, hay otros componentes que a la postre se van en las cadenas productivas conteniendo por esos en particular, ¿no? Y luego el de mano de obra. Entonces, realmente estamos en un escenario en el que no es tanto por la falta de demanda, sino por la falta de oferta de suministro la que está conteniendo ligeramente y ahorita profundizaré en el ISM manufacturero en Estados Unidos y que probablemente se infecte a la manufactura mexicana para el resultado de este mes. En la parte de servicios en México, al semáforo amarillo que tenemos en el mes de julio todo el país en materia epidemiológica, creo que no deberíamos tener un problema y sin embargo el resultado del indicador IMEF no manufacturero pues sí aparenta una desaceleración y contrario en Estados Unidos la desaceleración se dio en mayo pero se vuelve a acelerar perdón, se dio en junio pero se vuelve a acelerar en julio entonces pues bueno un tema ahí para profundizar ya vamos regresando al aire en 1300 AM y bueno pues entonces ahora sí nos vamos con el indicador no manufacturero ¿qué nos dice el Institute for Supply Management en Estados Unidos? Ah, que cabe mencionar el Institute for Supply Management es un órgano privado y el IMEF es un órgano privado y sin embargo tienen una reputación de importancia para emitir estos indicadores con la mecánica y metodología que se estructuran la confidencialidad como se maneja la información etcétera etcétera es un foquito semi amarillo que se prende empleo 3% al alza bajan los envíos de suministros tienen problema con suministros los inventarios bajan porque están produciendo con lo que tienen lo sacan y pues ya no hay con qué producir más y además si te cae la producción pues con razón inventarios de los clientes también bajan porque se está vendiendo la producción que ya se había vendido antes pero en su caso pues está conteniendo el crecimiento de estos inventarios los precios por ende bajan también con la escasez tendrían a subir pero si está bajándose la producción es intencional con el propósito de no permitir una sobreinflación y esto va a ayudar mucho aunque el dato de precios de servicios si fue positivo en el mes de julio que acabo de leer hace unos minutos este que es de manufactura que se contiene creo yo que tendrá más impacto en el resultado inflacionario del productor y por ende eventualmente en el de consumidor en Estados Unidos en el reporte de julio que se publica mediados de mes bueno no es cierto como el 9 o 10 órdenes atrasadas suben .5 nuevas órdenes exportaciones bajan .5 y las importaciones bajan 7.3 porque el problema de suministro no es nacional en Estados Unidos es global esencialmente el tema de semiconductores en Taiwán pero también el resto de trabas que se están generando pues son generalizadas bueno ahora nos vamos al reporte libre INEGI a un indicador de difusión pero que está atrasado dos meses con las metodologías de OCDE que se llama el sistema de indicadores cíclicos bien el SIC base OCDE base metodología OCDE que produce INEGI sistema de indicador coincidente y adelantado nos dice que el indicador coincidente de mayo se situó por bajo de la tendencia 99.5 puntos con un alza de .24 unidades respecto al mes pasado en mayo crecimos y lo podemos corroborar con el producto interno que tuvo su crecimiento pero sigue por debajo del umbral que en esta metodología son 100 puntos o sea no hemos logrado recuperar el ritmo y ahorita veremos gráficamente la implicación el adelantado resulta en 102 puntos unidades para junio o sea es como una encuesta que se hace en mayo como como ves junio pues se pronostica que se cierren 102.1 unidades umbral 100 alza de .20 unidades respecto a mayo lo cual implicaría que se pronosticaría un mejor junio ¿no? la perspectiva multianual pues demuestra que vamos en tónica de recuperación pero que no hemos llegado para nada ni siquiera al umbral mucho menos a los datos prepandémicos que eran más altos que el umbral pero en concreto en el corto plazo vemos que de repente el indicador va apuntalado digo sobre todo de junio a septiembre se apuntaló mucho bajó un poco su ritmo de crecimiento de septiembre octubre bajó mucho no mucho pero si bajó como en cunita el gráfico este de noviembre hacia diciembre enero y luego vuelve a crecer fuerte en febrero pero empieza a bajar la dimensión de crecimiento hasta mayo que nos reporta actualmente el coincidente y el adelantado este si va apuntalado para junio se concibe que pueda venir un muy mejor junio esperemos que así cierre para que se confirme precisamente el dato del producto interno bruto hacia el alza que sea más de 1.5 ¿no? y que la base de comparación no sea un pretexto para que no se crezca lo suficiente pero en lo de mientras lo cierto es que aparenta no haber sido el mejor segundo trimestre que pudo haber sido respecto a la comparación del año anterior que fue terrible ¿no? luego INEGI ya lo he dicho al aire no tengo idea por qué algún día platicaré con la gente de INEGI hace su propio indicador de pedidos manufactureros su indicador de difusión que es homólogo al indicador IMEF cuando además nació primero el indicador IMEF y luego INEGI es un respaldo metodológico para su construcción pero pues ellos quisieron hacer el de ellos solo manufactureros bueno este resulta en 51.8 unidades con un aumento mensual de .39 y aquí contrasta con el manufacturero de INEF que demostró un dato hacia abajo ellos en INEGI lo muestran hacia arriba y entonces para INEGI que pudiéramos pensar es un poco más optimista su resultado no su voluntad porque estas cosas son metodológicamente bien construidas muestra 10 meses continuos al alza arriba del umbral de 50 puntos cuando el IMEF manufacturero está 5 meses arriba del umbral ¿no? pero además el IMEF manufacturero los 3 subindicadores o parametrizaciones bruto tendencia ciclo y tamaño de empresa baja y aquí el que se reporta que es el bruto nada más sube entonces quiere decir que julio pudo haber sido un mes medio desacelerado pero no necesariamente malo ese ese pudiera ser una interpretación hay indicadores de expectativas empresariales pero este eso pudiera presumirse en el rubro ¿no? y en particular hay altas o alzas perdón en pedidos esperados producción esperada y personal ocupado por ejemplo más empleo generado y en su caso insumos o tiempo de tardanza en entrega de los insumos e inventarios redujeron el tema de insumos en función en mucho como ya le digo de las múltiples trabas de cadenas de suministro el tema de inventarios porque se viene produciendo lo que se va consumiendo y pues se van acabando ¿no? pero cuando concatenamos esta encuesta que es parte del indicador de confianza empresarial perdón de la encuesta mensual de opinión de empleo vamos a la parte del indicador de confianza empresarial y esta muestra subsectorialmente la movilidad y por ejemplo para el sector manufacturero las preguntas que se hacen respecto a si el empresario va a invertir en el sector manufacturero y la posición económica de la empresa pues sucede que el indicador baja .2 unidades respecto al mes pasado pero ya tiene 13 meses continuos no perdón tiene 3 meses continuos 3 arriba de los 50 puntos entonces está bien pero desacelerado y es el sector manufacturero ya hablamos del mismo en el indicador y en el IPM de Inegi entonces vamos pensando en el contexto las cosas no están tan sólidas en el sector manufacturero podríamos pensar sector comercio sube 2.2 a 54.9 lo cual nos habla de 3 meses continuos en superior de los 50 puntos y en su caso sería un tanto contrario contra el IMEF no manufacturero que habló de un decrecimiento que aquí en la perspectiva de invertir y de actividad económica presente y futura de la empresa para el empresario pues es como que no están bien las cosas y el de construcción que es uno que nos golpea mucho al sector industrial al subsector secundario vamos a decir de la economía pues resulta en 50.4 unidades con un alza de 1.2 y un mes con un mes que es el primer mes que aparece arriba del umbral de 50 puntos lo cual es excelente o sea por primera vez en meses o años vuelve a estar en este subindicador arriba de 50 puntos el indicador de confianza empresarial pero no necesariamente en el rubro de inversión que ese decreció sino en la confianza de que la economía está mejor y va a estar mejor en un futuro y finalmente el indicador dentro de la misma encuesta mensual de ocupación y empleo el indicador global de opinión empresarial y los agregados de tendencia nos dicen que para el sector manufacturero la perspectiva interna de movilidad de la empresa es positiva 1.2 puntos respecto a junio a 52.5 y 6 meses continuos arriba y concatenándolo de nuevo con la visión de invertir y la situación económica del país pues veríamos un indicador IMEF manufacturero malo un IPM inegi bueno un indicador de expectativas empresariales malo y un indicador de no el otro se llama el indicador de confianza empresarial malo y el de expectativas empresariales bueno lo que me haría pensar que me dio tablas digo no son comparables los datitos pero el punto es que hay producción en la empresa hay contrataciones incluso se empieza a crecer la capacidad instalada de la empresa bueno no crecer en inversión sino crecer el uso de la capacidad instalada hay buena demanda nacional de los productos y las exportaciones están sólidas incluso en materia de empleo ese bajó ese es el único que bajó para este indicador manufacturero pero la expectativa del empresario es que las cosas no están tan sólidas para adelante que en general falta para concebir como positivo el escenario y yo creo que eso explicaría la presunta desaceleración ligera que se presenta en el sector manufacturero luego construcción 54.3 unidades .3 más que el mes previo 9 arriba de los 9 meses arriba de los 50 puntos de nueva cuenta comparándolo con el indicador anterior que habla más bien de la situación económica actual y futura este habla de las obras efectivamente construidas y está consolidándose entonces puede ser que no tengan la mejor expectativa hacia adelante o es ligeramente positiva pero al menos hoy o al menos de julio si hubo una operación económica más sólida y finalmente el sector comercio resultó 54 puntos con una baja de .2 unidades respecto al mes previo y 14 puntos perdón 14 meses arriba de los 50 puntos y este me preocupa porque sucede que es el sector servicios y comercio no manufacturero que ya y me dijo que fue malo pero en la opinión de confianza de situación económica actual y adelante el empresario dice que está bien para Inegi y en su caso la parte de operaciones internalizadas están peor ventas ingresos compras y personal cayeron en comercio y en julio un mes con semáforos amarillos en el país así que las cosas no están del todo bien para el contexto voy a irme a corte contextualizo aquí en redes y regresando nos vamos con maquila y con algunos otros indicadores de difusión para el cierre y el cruce obviamente con el dato de empleo en los Estados Unidos en materia de seguros por desempleo de la semana pasada y también el de energía para petróleo de inventarios y gasolinas regresamos en unos segundos no se vaya siga aquí con nosotros en solo negocios bueno regresamos y también no pareciera indicador malo indicador de confianza empresarial bueno para comercio e indicador de expectativas empresariales malo y pues habría que concebir que si es malo el resultado general aun cuando haya uno de los indicadores bueno porque era junio julio perdón un mes donde casi todos los estados en el país y casi todas las ciudades estábamos en semáforo amarillo no teníamos altas restricciones entonces me lleva a pensar que el consumidor no trae tanto dinero y por lo tanto está conteniendo su consumo y la demanda no está creciendo al ritmo que quisiéramos no es tanto un problema de suministros en este caso no es tanto un problema de pensemos que le gusta falta de mano de obra etcétera es más y hablo del país porque hoy sabemos que Juárez es guión diferente el país julio no lo crece con la suficiencia no es un buen mes para la tendencia ya medio malona que traemos del PIB tendremos que ver confirmaciones más datos de coyuntura y pues ya vivir el tercer trimestre y ver cómo crecemos pero estos datos me llevarían a mí yo no estoy haciendo pronósticos económicos a que si los hiciera reconsiderar si voy a pensar que el 2021 va a ser buenísimo porque entonces realmente estamos esperados nada más en el alto consumo de cuarto trimestre para más vamos a salvar el año y no en el contexto real de la actividad económica en el país estamos regresando al aire en 1300 AM último segmento y ahorita le hablaba del sector manufacturero y a nosotros en Juárez nos ocupa mucho la maquiladora en función a sus resultados bueno el reporte publicado el viernes pasado por INEGI sobre la maquiladora nos dice que en materia personal hubo una baja en julio de .3% en mayo perdón estos datos son de mayo ay no traía mal la concepción estos datos son de mayo explicando la movilidad por ejemplo del ciclo del ciclo del indicador de cíclico que no fue tan bueno y no ha recuperado el nivel arriba del del umbral de los 100 puntos bueno el indicador en mayo dice que la maquila tiene una caída en personal ocupado un .3% en entidades manufactureras de maquila baja .6 y en no manufactureras o sea los servicios contextuales de maquila sube 1.2 contextuales como le dicen al sorting o a otro tipo de temas que van alrededor de la maquila pero que tienen permisos index 1.2 sube entonces pero además son los menos empleados en ese esquema entonces la maquila manufacturera tiene una baja en el empleo en mayo malo horas trabajadas estas si subieron .1% respecto al mes inmediato anterior en donde manufactureros suben 1.7% y no manufactureros bajan 1.1% en manufactureros contratan menos o despiden gente o sea va gente y con la gente que hay hacen más eficiencia en términos de horas trabajadas o bueno no tanto eficiencia sino más bien más producción con más horas trabajadas y en el caso del sector no manufacturero contratan más gente pero no logran la eficiencia porque bajan las horas trabajadas las remuneraciones medias reales el dinero que se le paga a los trabajadores sube .9% en mayo aún con la baja en empleo suben los sueldos hay efectos de rotación en cuáles los hay ya cuando adentremos más temas locales lo puedo profundizar pero en cuáles hay un problema al respecto y en su caso las unidades manufactureras tienen de .9 no de .9% sí y en su caso las no manufactureras 1.5% muchos mejores salarios en empresas de servicios y finalmente las remuneraciones totales bueno son medias totales sí las medias totales del promedio de remuneraciones pues este sube 7.2% a tasa anual ¿no? entonces pues se mejora un poco el contexto y en establecimientos tenemos 7.1% más programas IMEX otorgados 3.115.131 programas un programa no quiere decir una sola planta y muchas plantas no quieren decir que sean diferentes IMEX pueden ser de un mismo IMEX y por lo tanto pues ese es otro tema ¿no? y bueno es el indicador este y luego finalmente nos vamos a la parte del reporte de venta de autos para julio este reporte de autos nos daría una idea de las ventas de vehículos aquí adentro de México y que se recuperan elevando servicios y entonces podemos descartar de lo malo de servicios en el indicador IMEX y en el indicador de confianza empresarial no está el sector automotriz de venta de autos ¿no? o sea la asociación mexicana de industria automotriz entonces ¿cuántos se vendieron en julio? 82.151 vehículos y en los primeros 7 meses llevamos 602.681 vehículos y el dato de julio comparado al de un año atrás está recuperado hasta en 10.000 vehículos entonces para el sector automotriz comercial o sea las ventas de coches es un buen mes de julio no así las demás entidades de servicio y dos podemos detectar que en el año 2021 si hay signos de recuperación que obviamente el compararlo con abril o mayo del año pasado es anacrónico pero de cualquier forma hay tendencia ligera de recuperación a la movilidad de los precios de los coches finalmente Inegi publica el indicador del consumidor ahora ya le preguntaron a los empresarios ahora el consumidor ¿qué opina? ¿cómo está la situación económica respecto el hogar? y las preguntas son bueno el indicador global 44.3 unidades sin cambio respecto al mes previo o sea el consumidor así como que no, no me está yendo mejor que el mes previo y esto en función a cinco subcomponentes de los cuales dos son negativos y uno y tres positivos la situación económica al momento actual de los miembros del hogar comparada con la de hace un año es positiva en punto 9% o sea sube en punto 9% la situación económica esperada dentro de 12 meses es negativa en punto 2% no hay previsión de que las cosas vayan a mejorar y eso es un tema por los consumidores por supuesto la situación económica del país respecto a hace un año sube punto 4% pero está todavía baja en 39 unidades y la situación económica dentro de 12 meses está a la baja en punto 9% y finalmente la posibilidad de los miembros del hogar de adquirir activos fijos como lavadoras muebles vehículos etcétera pues es punto 2% al alza pero también muy golpeado en 24.4 puntos lo cual de nuevo demuestra que el indicador IMED tiende a ser atinado en función de que las operaciones de servicio no tienen tanta fuerza quizás si las automotrices en venta y el consumidor replica y dice si no estoy tan bien como para consumir más bueno nos quedan unos minutos y me voy al departamento del trabajo en los Estados Unidos y el reporte del 29 de julio que señala que al viernes 24 de julio las solicitudes por desempleo iniciales fueron de 400 mil con una baja de 24 mil semana anterior cerraron en 424 mil obviamente el promóvil premio móvil de cuatro semanas a tendencia ciclo es de 394 mil 500 con 8 mil más que una semana anterior lo cual tiene que ver en el sentido de lo que me venía diciendo también en reportes anteriores la recuperación económica en Estados Unidos también en materia de empleo se está tendiendo a disminuir el ritmo de crecimiento los solicitudes por desempleo en tasa está en 2% 2.4% la tasa de desempleo digamos y la gente con solicitudes de desempleo desempleada valga la redundancia al 17 de julio es de 3 millones 269 mil con una alza de 7 mil una promedio móvil de cuatro semanas de 3 millones 290 mil 750 con una baja de 53 mil 750 lo cual es buen signo y en su caso el nivel más bajo fue en mayo 21 de 2020 con 2 millones 71 mil 750 o sea que hay más o menos pues 200 mil trabajadores que no han logrado ¿cuál 200 mil? 1 millón 200 mil trabajadores que no han logrado recuperar su empleo de los asegurados por desempleo es un trancazo y si bien veníamos fuerte de agosto a la fecha no es cierto de enero a la fecha febrero a la fecha lo cierto es que no termina de convencer que estos últimos dos meses completos junio y julio pues nos posicionan en un contexto donde el empleo en Estados Unidos no está generándose al mejor ritmo posible y eso eventualmente contiene las demandas de productos productos que en su caso se pueden manufacturar ya y parte aquí por la complejidad de las entidades manufactureras así las cosas el reporte de desempleo ya no puede llamarse tablas sino con tendencia a ser malo y bueno para terminar el programa tenemos los resultados de la encuesta de la reporte de inventarios de petróleo de la Energy Information Agency la dependencia de información energética de los Estados Unidos y básicamente nos dice que bueno por las inventarios crecieron 3.6 millones de barriles por respecto a la semana pasada está en 479.2 millones de barriles y en su caso 6% por debajo del promedio de los últimos cinco años ¿qué hacen? ¿qué implica esto para la gasolina? el petróleo es el principal insumo de la gasolina cuando se contraen los inventarios escasea petróleo y escaseará la oportunidad de gasolina y subir los costos pues si escaseara la gasolina subiría los costos también en el caso del consumidor ¿no? por otro lado en términos de gasolina lo traigo perdido la gasolina finish gasoline y componentes de mezcla ambos decrecieron la semana pasada o sea los inventarios están contrayendo lo cual haría pensar que escaseará ligeramente y tenderá al alza el precio la próxima semana la gasolina se queda en promedio de costo de 3.159 milésimas por galón para el 2 de agosto incrementándose en 2 centavos estadounidenses y en su caso y en su caso el diésel subió cuesta 3.367 milésimas por galón y sube .025 dólares el litro el galón de gasolina respecto a la semana previa el petró el petró el petró está en 73.93 con un alza de 1.69 semanal y en su caso bueno pues el precio de gasolina convencional de Nueva York en el precio spot o sea compra de inventarios está en 2.359 dólares por galón 67 más 6 centavos bueno vamos a llevarle 67 milésimas más que la semana previa y entonces en esa lógica nos encontramos ante un escenario donde probablemente la gasolina la próxima semana tienda a subir ligeramente y bueno pues este ya se nos está acabando el programa nada más les recuerdo por ahí estamos dispersando en redes sociales si les interesa para que le eche un vistazo mañana Equity Link esta sociedad financiera de Objeto Múltiple tiene un diseñador gratuito en el Technology Hub horarios 8 de la mañana 1 y otra sesión a las 11 para explicar sobre créditos fáciles y la obtención de un crédito que en realidad en horas y sin aval y sin garantía se puede conceder el cual de antemano se señala es un crédito caro pero factible para emprendedores y para pequeñas empresas que no tienen acceso al sistema financiero mexicano de bancos y que no le van a ofrecer entonces bueno pues ahí está el teléfono de David López el promotor 614-372-5688 614-372-5688 y en nuestras redes están ahorita lo ponemos aquí en Facebook están este los ¿cómo se llaman? como la forma de registro y pues el desayuno es mañana así que si le interesa si usted tiene una pyme o alguna amistad con una empresa pequeña pues es es cuando asistir e informarse del del asunto ¿no? pues ya me voy despidiendo agradezco su atención y en su caso bueno pues este muchas gracias a Edson allá en cabina los invito a escucharnos mañana va a estar Utec y este próximo viernes ya estoy en la programación del programa del día para platicar de nueva cuenta de su contratación que pues sigue el tema bien complicado en fin nos escuchamos mañana le agradezco su atención que la pase excelente agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios